¡Rápido, amigos! ¡Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no vamos a explotar a nuestro Creeper! ¡No puede ser! ¡Mira, Noopsie! ¡Ya casi llegamos! ¡Allí está el reto! ¡Creo que tenemos! ¡Pero no sé quién! ¡No sé! ¡Creo que es el de Ladybug! ¡Vamos a ver si está ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Cállale, Noopsie! ¡Vamos, Winky! ¡Ahí viene el capitán! ¡Uy, oye! ¡Está como muy de buen humor! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Esta es la cacha, Noopsie! ¡Allí está Ladybug! ¡Hola, bebesitos! ¡Bienvenidos a mi casa de Luckyblocks! ¡Hola, Ladybug! ¡¿Cómo estás, cómo estás?! ¿Estás listos para enfrentarse a mi casa, a mi reto? ¡A tu cacha de Luckyblocks! ¡Estamos más que listos! ¡Estamos preparados! ¡Venimos con mucho ánimo, ¿verdad, Noopsie? ¡Sí! ¡Vamos a ganar este reto! ¡Pues mucha suerte porque no lo van a lograr! ¡No vencerás mi casa de Luckyblocks! ¡Lo conseguiremos! ¡A ver, vamos a ver tu cacha! ¡A ver! ¡Oh! ¡Y al final nos vamos a enfrentar ante Ladybug! ¡No, Noopsie! ¡Mira estas puertas de Luckyblocks de Ladybug! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Por un momento creí que eran, este... ¿Cómo se dice? Luckyblocks de Ladybug, pero son puertas! ¡Mira, vamos a ver que el Capitán Winky, para que también rompa Luckyblocks, creo que quiere romper! ¡Míralo! ¡Está muy ansioso! ¡Sí! ¡Pero necesita su zanahoria! Gente, dásela para que la coma. Yo mientras voy a estar rompiendo, o voy a ver acá adentro que hay... ¡Vean, amigos! Acá adentro también hay más Luckyblocks de Ladybug. ¡Wow! O sea, son Luckyblocks normales, amigos, pero también podemos ver Luckyblocks de Ladybug, amigos. O sea, los rojos. ¡Oh, Winky! ¡Hola, Bebé! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya puedes hablar, Winky? ¡Ya estamos los tres juntitos! ¡Sí, sí! ¡Woohoo! A ver, primero que empiece, Noopsie, porque ella siempre te da mucha suerte. Empieza tú, Noopsie. ¡Ya queda este! ¡Una lápula abrir! ¡Que lo rompa el Capitán Winky! ¡Rómpalo, Winky! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy, voy! ¡Ah! ¡No, ya, 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 ya! ¡Ya puede ser! ¡La mala suerte del Capitán Winky ha aparecido! ¡Noopsie queda aquí! ¡Se murió, Winky! ¡A la auxilia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tengo una espada de... ¡Tengo una espada de diamante! ¡Yo peleo contra ellas, amigos! ¡Mántalas! ¡Lo rompo, lo rompo! ¡Son muy poderosos, no puede ser! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es que muere! ¡Están matando a Winky! ¡Ten, Noopsie! ¡Tú eres más poderosa con la espada de diamante! ¡Pégales, pégales, Noopsie! ¡Pégales! ¡Oh, viene por mí! ¡Ya me distraigo! ¡Me quieren a mí! ¡Tenemos que romper, Lucky Blocks, Winky! ¡Rápido, rápido! ¡Hay de experiencia! ¡Vamos a romper acá adentro, amigos! ¡A ver qué me da esto! ¡Me dio pollitos, no puede ser! ¡Rompe uno tú, Winky! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver qué me da! ¡Ay! ¿Qué me dice? ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Tírale la pepita de oro y te da cochas! ¡Ah! ¡No, Winky! ¡Es la invasión de los gags! ¡No, no puede ser, Winky! ¡¿Qué has hecho? ¡Tenemos mucha mala suerte! ¡O más bien tú tienes mucha mala suerte! ¡Mira que hay muchos Lucky Blocks! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ya se fueron esos gags! ¡Los quitamos, amigos! ¡Porque hacían mucho ruido! ¡Y nos molestaban nuestras orejitas de bebecitos! ¡Ok! ¡Vamos a seguir rompiendo! ¡A ver! ¡Van, Winky! ¡Van, Winky! ¡Rompe, rompe! ¡A ver! ¡Este me lo explota! ¡Va a explotar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cómo es que va a explotar! ¡Oh! ¡No explotó tanto! ¡Van, Winky! ¡Oh! ¡Te dio una mesa de encantamientos! ¡Sí! ¡Aún no consigo armas! ¡No, no puede ser! ¡Vaya, vaya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya comió la suerte, Winky! ¡No! ¡Le tocó una sopa de conejo al Capitán Winky! ¡Déjamela como que tengo hambre! ¡No! ¡No te la comas! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sabe el conejo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Me di uno para pescar! ¡A ver! ¡Sigan rompiendo, amigos! ¡Rápidamente! ¡No va! ¡No va! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, Winky! ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no puede ser! ¡Salieron Lady Boo! ¡Es su primera caja de Lady Boo! ¡Nos atacan! ¡No tengo nada! ¡Nos, sí! ¡Tú tienes espada! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡La van a dar en mi cara! ¡No, no puede ser! ¡Víenla por mí, amigos! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡No puede ser! ¡Me persigue como 500 Lady Boo! ¡Ah! ¡Esta, Winky! ¡Ay, amigos! Estaban librando una batalla épica, yo sí. Pero casi me man... Me venció una Lady Boo! ¡A ver, aquí hay más coches! ¡No nos toca nada para pelear, amigos! ¡Ay, voy yo, voy yo! ¡A ver! ¡Me dio... ¡Oh, una espada! ¡Me dio una espada de diamante! ¡Oh, me dio cosas de Deadstone, guacala! ¡Vean ahí! ¡Tiré una poción de Luki! ¡A ver qué nos da! ¡Dio zanahorias! ¡Dio comida! ¡Dio zanahorias! ¡Sí! ¡Ay, qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Salió un mini Winky, asesino! ¡No, cuidado! ¡Es muy peligroso, amigos! ¡El conejo me está atacando! ¡No, me mordió! ¡Es tu primo, Winky! ¡Es mi primo! ¡Primo, contrólate, primo! ¡Vamos a seguir rompiendo! ¡Rompamos! ¡Rápidamente, amigos! ¡Tenemos que romper eso! ¡No! ¡No, me muero! ¡Me quemo mi incendio! ¡No! ¡No! ¡No, amigos! ¿Qué más salió? ¿Qué más salió? ¡Qué flotó el Noobchi! ¡No! ¡Rita! ¡No, pues, Che! A ver, dejen, voy a tirar toda esta basura. Tengo muchísima comida, amigos. Tengo comida para que vivamos una eternidad. Ahí está. ¡Amigos, me siguen los perritos! ¡Son tus lobos, Winky! A ver, vamos a seguir rompiendo. ¡Son mis lobos guardianes! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no, P! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, no, Winky! ¡Oh, no! ¡Ve una Ladybug allá! ¡A la costa, costa! ¡Mayday, Mayday! ¡Voy a vencharla! ¡Toma, Ladybug! ¡Wow! ¡Oh, salieron, Mesh! ¡Salieron, Mesh! ¡Ah, ah, ah! ¡Volvió el ataque, volvió el ataque, volvió el ataque de Ladybug! ¡Oh, me venche, me venche! ¡Es poderosa! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, Ladybug! ¿Cómo están, amigos? ¡Amigos! ¿Cómo están, amigos? ¡Mis lobos me ayudan! ¡Me ayudan los lobos! ¡Atacan, ataquen lobos! ¡Lo mataron y la llenaban las lavas! ¡No puede echar! ¡Uy, salió una espada, Winky! ¡Ten para ti! ¡Ten esta espada! ¡Uy, y tengo una manchana dorada, amigos! ¿Cómo van ustedes de inventario? ¿Qué tienen? ¡Bueno! ¡No tengo nada! ¡No puede echar tú, Nupchi! ¡Nada! ¡Nada! ¡Uy, vean! ¡Tengo uno para picar esto! ¿Habrá suerte o no? ¡Y amantes! ¡Y no lo puedes agarrar, Nupchi! ¡Tienes muchas cachas! ¡Aquí las tengo! ¡Ya casi terminamos de romper todo, amigos! ¡Amigos, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Me salió algo! ¿Qué te salió, Winky? ¡Miren, miren, miren! ¡Me salió un huevo extraño! ¡A ver, a ver! ¿De qué será? ¡Mira! ¡Lo pongo! ¡Es un quiero estar! ¡Winky! ¡No fue el cheer! ¡Pobre Winky! ¡Te salió! ¡Ese era un huevo de Creeper, Winky! ¡Ah, no lo conocía! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Explotaste! ¡Ay, aquí hay otra espada! ¡Encontré otra espada! ¡Pero esta es de piedra! ¡Las de piedra no son muy poderosas! ¡A ver, quiero seguir rompiendo esto de allá! ¡No! ¡No, Winky! ¡Winky, su mala suerte, amigo! ¡No puede ser! ¡A ver, vamos a poner más! ¡Uh, perfecto! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uh! ¡No, no, Winky! ¡Se quema! ¡Séntate, Winky! ¡Nupsy! ¡No, pobre Winky! ¿Por qué no dices que te ayudemos, Winky? ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¿Qué es eso? ¡Son muchos cerditos! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Salen más, Ladybug! ¡Salen más! ¡Ay! ¡Salen más enojados, amigos! ¡Tengan cuidado! ¡Son poderosas! ¡No vienen! ¡Vienen por mí! ¡Me maten! ¡No, por favor, Ladybug! ¡Ah! ¡Me echaron a la lava, amigos! ¡No, no, no! ¡La lava me cae encima! ¡Estoy apareciendo en un lugar donde hay lava, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Ay, salí, ay, salí! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Voy a ir a secarme, amigos! ¡Voy a ir a secarme! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a vencer ya a estas Ladybug! ¡Vamos a derrotarla! ¡Ya tenemos muchas cosas! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo una espada de madera! ¡Vamos a derrotarla ahora sí a la Ladybug, amigos! ¡Están preparados! ¡Vamos a derrotarla a todos! ¡Sí, sí, sí, Nupsi! ¡Vamos a pedir bebelikes! ¡Todos los bebecitos! ¡Ah! ¡No puede echar! ¡¿Qué está pechando?! ¡Oh, Juliana! ¡Ah! ¡Oh, bebechitos! ¡Todos dejen su bebelike para que podamos vencer a Ladybug! ¡Su cacha de looky black, amigos! ¡Oh! ¡Qué está pechando! ¡Qué está chuchediendo! ¡Son muchas! ¡Auxilio! ¡Salieron otra vez! ¡No puede echar! ¿Por qué salen y salen? ¡Y salió Ladybug grandota! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero aparechar otra vez en la lava! ¡Ahí está la Ladybug! ¡Ella es la jefa! ¡Vamos a derrotarla, amigos! ¡Me quedo, me quedo! ¡Cuidado, Winky! ¡Cuidado! ¡Ladybug es muy poderosa! ¡No, no, no! ¡No! ¡No puede echar! ¡Vamos, amigos! ¡Si podemos, con la fuerza de los bebelike y los bebecitos! ¡Somos poderosos! ¡Ataquen, ataquen! ¡Ataquen los bebecitos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Aquí hay mucho fuego! ¡No puede echar! ¡Está muy difícil! ¡Si no se ve nada! ¡No! ¡No, me ataca, me ataca! ¡Se me quema mi colita! ¡Se me quema mi colita! ¡Ah! ¡Es muy difícil, amigos! ¡No podemos contra ella! ¡Que vamos a echar! ¡Sí, saluda! ¡Ataquen, ataquen, ataquen! ¡Vamos, vamos! ¡Vénsela, vénsela! ¡Yo estoy derrotando a las demás Lady Boots que están por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A los pies, a los pies! ¡Aquí no nos quemamos en el agua, amigos! ¡A correrlas! ¡Ahora sí, Lady Boots, le vamos a ganar! ¡Vencelo! ¡Rubes, rubes! ¡Sí! ¡Lo vencimos! ¡Ganamos el reto, amigos! ¡Estuvo muy loco este reto, pero lo conseguimos! ¡Sí, lo logramos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo logramos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡No olviden pasar a nuestros canales para ver más videos de Bebe Noob, Noobsy y Wiki! ¡Sí, amigos! ¡Espero les haya gustado! ¡Comenten! ¿Contra quién nos enfrentaremos ahora, amigos? ¿Contra quién crees, Noobsy? ¡Nada, sé! ¿No, Wiki? ¡No, contra Sonic! ¡Sí, Sonic! ¡Contra Sonic! ¡Wow! ¡Todos dejen su beba like! ¡Vámonos, amigos! ¡Ganamos el reto! ¡Suscríbete al canal!